Música Sé que duele tanto recordar Que sientes ganas de llorar Pero no quiero hablar y mirándote a espaldar Y ya nos queda solo un poco más La historia está por terminar Y no quiero pensar que nos valió de nada No hubo nadie que te amara tanto Al entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por estos días llenos de sueño Por la sonrisa que no volverá Por el silencio estuvo a punto de matar Si a vos cuelos un momento Por los recuerdos Música 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 Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá No, no, no